Música Esa canción, esta canción esta noche se la vamos a dejar de parte de todas las mujeres A todos los hombres infieles A los hombres cabrones A los hombres mentirosos A todos los cabrones que no están cambiando una por otra A los hombres que vienen de México a los Estados Unidos que dicen que están solteros A los hombres cabrones A los hombres cabrones y así la tienen esto no quiero creer vamos a gritar por lo que ayer dolió que hoy sentí a gente nos va a ir más esta noche yo quiero gritar por estas mujeres que sufrieron por uno y se consolaron por nosotros salud muchachos brinda por mi mi vida te doy antes de una copa no puedes verás que si eres por mi te doy antes de una copa no puedes verás que mi salud te acabas de llevar y tu amor pensando en ti a la felicidad hoy en día te doy antes de una copa te tylko p longer y a la felicidad te doy antes de una copa no puedes verás te ganaste showing también la mauja ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!